Ahora, te convertiré en una rica hamburguesa ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lencar mi cara? Antes de comenzar este video, te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Y también síguenos en Instagram, ya que ahí nos puedes decir cuál quieres que sea el próximo video Ya sabes que todo esto nos motiva mucho Y ahora sí, continuemos con el video épico Oh sí, eso será sencillo, vamos a robar este lugar ¿Estás seguro de esto, Rey? Claro que sí, estos restaurantes de comida rápida son oro puro Dinero fácil ¿Qué demonios es eso? Tranquilo, solo es una tonta estatua, ¿no lo ves? Odio esas cosas Vamos, tenemos que darnos prisa, hay que robar todo este lugar No lo sé, Rey, llevamos días robando sin parar Estoy muy cansado Yo también estoy muy cansado Ahora tengo vida Vamos, viejo, vamos La maldición de Ronald Y eso fue lo que pasó Después de ese día, nadie supo nada de los ladrones ¿Qué? ¿Y qué pasó con Ronald? Pues algunos dicen que fue encerrado en una cajita feliz Para evitar que siguiera robando las almas de sus víctimas Oh Dios, eso es horrible Esa cajita se ve muy pequeña Si, es por eso que no puedes abrir esta cajita feliz Podrías traer a Ronald de vuelta O peor Tu hamburguesa podría traer pepinillos No, tonterías Solo es una estúpida leyenda urbana Además, tengo mucha hambre y adoro estas hamburguesas Seguro solo lo dicen para quitarmela Iré allá arriba a comerme mi cajita feliz y nada me detendrá No, Zahid, espera Demonios La leyenda no funcionó Se dio cuenta que queríamos robar su hamburguesa Al menos danos unas papitas Ronald McDonald, mi trasero Esos dos querían robarse mi cajita feliz Pero yo soy más listo Ahora solo somos tú y yo, bebé Oh, lo voy a disfrutar como no tienes idea ¿Qué? 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 Esta caja está muy apretada Hola, pequeño Esto no es real Esto no es real Claro que es real Gracias por liberarme, muchacho Ahora te convertiré en una rica hamburguesa No, no, no Tengo hambre Lo sé Zahid debió comprar hamburguesas para todos Estoy harto Iré a robar sus papas Espérame aquí No olvides tener la ketchup Zahid ¿No quieres compartir tus papas conmigo? ¿Zahid? ¡Yohen! ¿Zahid? Zahid Voy a comerme tus papas Si no te importa, no digas nada ¡Yohen! ¡Yohen! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Yohen! ¡Estoy atapado! ¿Zahid? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Yohen! ¡La leyenda es cierta! ¡Ronald me atrapó en esta cajita feliz! ¿Qué? 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 Parece que llegaste justo al tiempo para unirte a tu amiguito Te convertiré en unas deliciosas papas ¿A dónde crees que vas? ¿El pequeño bocadillo? Mike, 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 Mike ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Conseguiste las papas? ¡El rojo! ¡Rojo! ¡Ronald! ¿Quién? ¡Espero que estén listos para ser conmigo! ¡Los! ¿Dónde salió? ¡Encerró a Zahid en la cajita feliz! ¡Y ahora quiere convertirnos en comida! ¡La leyenda es cierta, Mike! ¡La leyenda es cierta! ¿Sí? Bueno... ¡Demasiada charla! ¡La comida se enfría! ¡Carajo, carajo! ¿Eso es todo lo que tiene? ¡Corre, Johan, corre! ¡Ocupalo como arma! ¿Qué tienes ahí? ¿Un trapeador? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Limpiar mi cara? ¡Dale, Johan! ¡Fuckin, no! ¡Corre! ¡No puede estar pasando! ¡No puede estar pasando! ¿Cómo vencemos a un payaso diabólico que quiere asesinarnos, Mike? ¡No quiero terminar en una cajita feliz! ¿Cajita feliz? ¡Eso es! Si la leyenda es cierta, la única forma de vencerlo es regresándolo ahí ¡Sí! Si lo hicieron una vez, podríamos hacerlo de nuevo ¡Exacto! ¿Dónde está la cajita feliz, Johan? ¡Ay, no! Esto va a ser difícil ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Este loco me está encerrando! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Silencio! ¡Tus amigos pronto te acompañarán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Salgan de donde quiera que estén! ¡Ja, ja, ja! Bien, ya conoces el plan ¡Vamos! ¡Oh! ¡Parece que tus amigos no quieren jugar conmigo! ¡Tendré que matarlos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma eso, Ronald! ¡Devuélvelos a seguir! ¡Ah! ¡Qué te quedo! ¡Qué te quedo! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Aviéntala! ¡Porra! ¡Ahora, Johan! ¡Toma la cajita feliz! ¡Lo tengo! ¡No tan rápido, niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Johan! ¡Te convertiré en lunas crujientes y deliciosas! ¡Papas fritas! ¡Déjalo! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ayúdanos! ¡No quiero morir así más! ¡Por favor! ¡Shh! ¡Estarán muy bien! ¡Ay, ya reentro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora vas tú! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo mismo que te haré a ti Serás una rica soda Corre, Mike, corre No, no, no Ven aquí, bebida refrescante Vas a ser parte de este McTrio Devuélveme a mis amigos ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡No! ¡No! No esté el lugar otra vez No volveré No volveré a dejar que los niños se burlen de mí Volverás a donde pertenece, Ronald ¡Libera a mis amigos! ¡Huye! ¡Huye! ¡El payaso va por ti! No No voy a permitir que arruines mis planes Niño idiota ¡Te mostraré mi juego favorito ¡La resbaladilla! ¿Sabes? No iba a matarte Solo quería encerrarte en esa caja Con tus amigos por toda la eternidad Pero ahora Hubo un cambio de planes ¡Se nos acabó la soda! No, no, no ¡No huyas! ¡Malditas macpatatas! No, 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 no ¡Rajos, rayos, rayos! ¡Vuelve aquí, mocoso! ¡Ahora sí! ¡Vas a valer ¡Burger! ¡Muere! 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 ¡Me diste mis McNuggets! No eres tan fuerte después de todo No, Ronald ¡Eso fue jugar sucio, niño! ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Somos libres! ¡Soy una burguesa feliz! ¿Qué estás haciendo? ¡Devuélvelos! Sin eso, la cajita feliz está incompleta Olvidaste la parte más importante de la cajita feliz ¡El juguete! ¡No, Ay! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡Oh, oh! ¡Omen para mí! Estoy vivo Y yo no soy una hamburguesa Lo lograste Mike Si Creo que Ronald no volverá a molestarnos Volveré por ustedes Volveré por ustedes Malditos niños ¿Y ahora qué hacemos con él? A mí ni me miren Ya ni siquiera me gustan las hamburguesas Tranquilos Creo que sé qué hacer Gracias por atrapar a este payaso muchachos Nos encargaremos de que no vuelva a salir De hecho Ya hemos tenido problemas con cosas como esta ¿Qué? Voy a vengarme Volveré Y cuando salga de aquí Esos niños pagarán ¿Estás conmigo viejo amigo? Suscríbete para más videos